Pantalla rima, herida, condiciones de la tierra Cerrores que se hunden, en el mar habrá salvaste Baby, sabes que mi alma cae de los cielos y amantes o se amó Baby, sabes que mi alma cae de los cielos y amantes o se amó Baby, sabes que mi alma cae de los cielos y amantes o se amantes o se amantes o se amante 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 Mira, sabes que el ángel ha puesto su lugar en la acta de vida Mira, sabes que el ángel ha puesto su lugar en la acta de vida Quieres mí Todos los amantes del mundo y frotas duras en el sexo, todos amaran por siempre Las auroras sollozadas, magentas de la espelda del mar El sol se había ido Y el amor por tu espalda Mira, sabes que el ángel ha puesto su lugar en la acta de vida Y el amor por tu espalda del mar Y el amor por tu espalda del mar Y el amor por tu espalda del mar Mira, si te quieres llamarme, no te compliques amor Estás para siempre Pidiéndote Si tú estás sacando Vas a llegar al diamante Que te estás besando Hasta que te lo deseas Saludos de paz Buena Gracias Oye